Pues la Policía Nacional a través de la UDEP, UDEP número 5, pues estamos recibiendo un informe mensual de la incidencia en muertes. Tenemos una baja de 14 muertos, ¿verdad? El año pasado para esta fecha habían 17 muertos. Este año, en enero, solo tenemos 3 muertos. Gracias a Dios, gracias a las enormes campañas que hemos estado haciendo por los medios de comunicación, las saturaciones, el trabajo que estamos haciendo mancomunado, policía preventiva, tránsito, fronteras, se ha estado haciendo trabajos muy buenos, certeros, pues gracias al señor estamos muy bien. Importante destacar que en los últimos días la policía ha tenido excelentes resultados. Hemos tenido buenos resultados, han habido incautaciones de drogas, incautaciones de detenidos por órdenes de captura, y seguimos, seguimos adelante con el esfuerzo de todos ustedes. Necesitamos que denuncien 911 o la línea directa del 100. Necesitamos esa denuncia porque de acuerdo a eso estamos trabajando. Y gracias a todo el personal de aquí del sector de Cortés que ha estado haciendo las denuncias. De acuerdo a eso estamos haciendo las últimas capturas que hemos estado haciendo. Gracias. Y lo bueno, jefe, que la gente pues ya está agarrando la forma de denunciar, ya tiene confianza en la policía. Exactamente. El nuevo modelo de la policía comunitaria nos manda eso, tener acercamiento al ciudadano y al haber acercamiento fluye la denuncia, fluye la confianza hacia el policía y eso es importante pues. Queremos pedirle por medio de ustedes a la gente que denuncie, no dejemos pasar cuestiones que nosotros estamos en nuestra responsabilidad de hacerlo. ¿Continúa la presencia de ustedes en los ejes carreteros por la situación política en el país, jefe? Continúan, continúan la presencia de la policía. Tenemos presencia en el eje carretero, sector de Chameleconcito, Cerro Casa Azul y estamos cubriendo todos los sectores. No estamos dejando de lado nada y necesitamos el apoyo de ustedes también para que nos ayuden a publicitar. Estamos trabajando y estamos haciendo las cosas bien, estamos comprometidos con la ciudadanía y necesitamos trabajar cada día más para hacer un buen trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!